Con los pick and bounce de esta probable última partida, o por qué no penúltima partida en caso de que gane Chiharmi, a saber qué jugaran estos muchachos y tenemos los mismos bloqueos, por el momento el orden ha sido a Tristana, Alistar, corte de Loto, y el tercer bloqueo siempre lo de Benigam para lo que se sienta más cómodo en el anterior fue Lushan, por ejemplo. Tristana, primer bloqueo, como siempre, a ver, Alistar. Ahora va a ser Chiharmi. Chiharmi ha bloqueado a Jace como última. Jace, Alistar, se ha baneado, la Irelia no se ha baneado, yo creo que deberían banear la Z. El Z para Murillo, precisamente. Son los mismos tres bloqueos que hasta el momento han mantenido en la serie, entonces creo que pueden repetirlos. Están subiendo el porcentaje de bloqueo a los campeones de la liga, ellos, todos bonitos. Correcto. De hecho, ¿cuánto porcentaje habrá tenido Z? Ninguno. No, sí debe tener porque algunos equipos sí lo denigaban en fase regular, pero claramente en esta fase del momento se sube ese porcentaje de bloqueo. Total, ahí está Ankor. Bueno, bloqueado el Alistar para Ankor, como lo habíamos dicho en la primera partida, se respeta en esta partida. Vamos a ver qué equipo será, hombre, que puede ganar cualquiera, Charly. Chiharmi puede remontar esta partida y empatar la serie. Oloto puede definitivamente decir, no, 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 3-1. Cambia también el orden de ese bloqueo por parte de Chiharmi. Sale Jace, por cierto, Jace que por lo general es tercer bloqueo. Ay, qué cambios, ¿no? Pues, puede ser que dejen a otro bloqueo que tenían habilitado libre. Bloquean lo mismo, pero lo hacen al contrario, ¿no? Ya empiezan con Jace. Puede que lo dejen libre o que lo, pues no creo que cambien el orden. No, por fin, algo nuevo. Exacto, ojo, pero en la anterior también fue Lushan y en la segunda también fue otro bloqueo distinto. Entonces creo que esto más se enfocaba a lo que quiere jugar Lotto en lado azul. Otra oportunidad importante es cómo puede negar también ese último bloqueo hacia Lotto. Iba a ser Vi, te dije, iba a haber un cambio. Ahí está, claramente. Iba a haber un cambio y es que Vi. Tenía que hacerlo, ya era hora, ya era hora de bloquear algo distinto. Vi prácticamente le dio esa victoria a Lotto Gaming. No solo la anterior, sino que también la segunda partida, Charly. Por eso, del comeback viene ahí precisamente esa selección de Vi, que le salió muy factible. Vi en el comeback, rímame esa, Chiharmi. Ahí está Ortiz, bueno, con este Lushan, vamos a ver. Murillo no lo vamos a ver con Lushan, pero never, no, no creo que vaya a jugar. Sí, yo creo que esta información la tiene Chiharmi, por lo tanto pueden tal vez incluso jugar con eso. Jugar con qué selección puede ser más factible para Lushan. Oh, y Skarner, que está bastante fuerte, la verdad. ¿Huele a Thresh? ¿Puede ser Thresh? ¿Skarner Thresh? Sí, sí, con eso me ganaron en Clash, Charly. De hecho hay un clip por ahí en internet, ¿no? Muy curioso, sí. Que puedes utilizar el empalar, la lámpara, pero van a intercambiar ese Brown. Brown, yo elegiría a Thresh, la verdad. De hecho a Angkor no lo hemos visto nunca, creo que no lo hemos visto con Thresh. De hecho, se está jugando mucho Brown, Infinity de hecho jugó Brown casi que todas las partidas, por ejemplo. Eso es un soporte bastante safe en este caso. Yo creo que Angkor tal vez no se siente muy cómodo con el Thresh. Yo digo que no es para todo el mundo, por ejemplo, ese Thresh, a pesar de que es un buen combo con el Skarner, pero si lo dejas libre, bueno, es una buena botlane, puede hacer ese Thresh junto con Lucian. Pueden también asegurar el soporte, ya que también lo mostró Charmy. Y en este caso, bueno, va a ser el Jarvan, un Jarvan que debería ser muy incisivo, porque Chinguita domina bastante bien en cuanto a dominar esa visión. El win rate que cada vez está más por las nubes, es 87% preocupante. Técnicamente, solo con ese Jarvan ya ganaron la partida, por ejemplo. Según estadísticas, sí. Según estadísticas, sí. 78% para el Jarvan y es, por cierto, es 87, no 78, pero bueno. Irelia, por cierto, otra vez seleccionada. Y este es el juego, ¿no? Yo creo que yo dejaría abierto, sinceramente, a Jace y denegaría a la Irelia, porque Sirelia sí ha sacado, o sea, ha demostrado Santi que puede sacar partidas. Muy bien, era borrar el trigo, Charly. Otra vez, otra vez. El Draven. Bueno, hay un Draven que vuelve a aparecer para esa serie. Bienvenidos a la League of Draven. Y aquí estás apostando el todo por el todo. Sí, claro, no, ya, y bestia, se vio unos streams de Tyler Wan, de hecho, ya viene inspirado, la verdad. Aunque Jami puede quedar como Tyler Wan a todas estas. Eso sí. Hay un punto importante y es que Charly está apostando el todo por el todo por esta selección de Draven, por ejemplo, ¿sí? Y ese Draven, precisamente, es el que va a cambiar, el que va a perjudicar esa fase de líneas. Quiero ver cómo Loto aprende ese error de la primera partida y que puede hacer algo para denegar a este Draven, que, sinceramente, fue más presión de línea, incluso apostar más hacia eso, el control absoluto. Y es un todo o nada por parte de Charly, y es que es prácticamente una final para ellos esta partida. Mira, sale la Riven para Murillo, Jax también sale. De hecho, yo creo que estaba en los planes bloquear ese Jax. Kurama lo puede haber jugado la primera partida, pero no, dieron no. Otra vez el Darius, Darius que no se lo quieren dejar, y vuelve y juega. Mira, ¿ya cuántas veces hemos visto eso? Tercer pick siempre Irelia. Sí, lo han denejado claramente para ellos, pero es lo mismo, ¿no? O sea, sacrificas unos bloqueos para dejar ciertas cosas expuestas en el draft. Y para mí, pues, claramente Irelia ha sido un factor desequilibrante, tal vez en el tema del split, porque incluso el mismo Kurama no ha mantenido ese juego tan constante con la Irelia en contra. Santi, que hasta el momento ha estado muy, muy conciso con esta selección. Pero me parece que hay mucho miedo, mucho, diría yo, es como un miedo a fantasmas ese Jace. Sí. Es que en la fase irregular nunca vimos a Santi utilizar a Jace, tampoco a Murillo. Claro. Entonces no creo que sea una selección tan efectible. Y el Orm, un Orm que, bueno, me recuerda a Pórpula. Sí, pero yo creo que puede tratar de hacer algo en las peleas de equipo. Mira que ya Chiarmi tiene dos grandes tanques, tiene un Skarner que aguanta naturalmente las cicatrices de cristal. Sí, hacen aguantar. Ay, hablando de Cigar, qué buen modo de juego es. ¿Lo extrañas? Sí, lo extraño. Yo creo que tanto como ella. Yo no lo jugaba tanto. No me parece tanto. No. Pero bueno, Lulú sabe a Púrpura, Charlie. Vamos a ver si les va a saber a Púrpura la composición. Me parece que sí, van a jugar Lulú. Lulú Lucian y falta el medio. Lulú ha sido, Lulú ha mantenido pues esta composición un poco extraña, pero la selección de Lulú la ha sacado Japs. Y solo ha perdido. La verdad, porque mira, cero ahí, cero victoria. De hecho, sí, han sido dos selecciones de Japs, bueno, perdió con la Lulú. Pero para mí este soporte, no sé, la Lulú puede salir muy bien porque, bueno, puedes hostigar demasiado. De hecho, es una buena contra respuesta contra este Draven, pero es que sí, un round, ¿no? Y el round con el que rentable, pues voy a denegar. Pero igual, tienes, tienes maneras de denegarlo. Llega la Cassiopeia para el equipo de Chi. Está también la New Blanc. Y ya este, esto, esto ya es distinto a las primeras tres partidas. Esto ya tiene colores nuevos. Tiene sabor nuevo. Muy interesante. Va a ser el mashup en el canal central de Leblanc junto con Cassio. Cassio que puede controlar, denegar. Creo que puede ser muy molesta con el miasma, sobre todo, que es tan particular. Que va a ser para mí ese factor fundamental para tratar de que, por ejemplo, de que cuando utilice la mímica, pues, de quitar esa opción de que pueda volver atrás, ¿no? Con ese miasma. Hay que hacerlo bien. Realmente hay que jugar muy bien ese mashup porque, ¿qué tal que intentes tirar una mirada petrificante, pero la reacción sea más rápida? Ya se ha visto, ¿no? Y eso puede suceder. Sin embargo, me gusta. Vuelo y juega. Chi juega mucho a peleas de equipo, mucho a control, realmente. Sí, y cuando la pelea en equipo no sale bien, se nota. Exacto. Y se nota que cuando no sale bien, decae todo el equipo. En cambio, Loto juega, mira, juega a ganar sus líneas, a sacar objetivos cuando pueden. A sacar objetivos. También sacar visión cuando se los da la partida. Y ahí lo tienen, ¿no, Charlie? Tendremos a Santi en la niña superior con Irelia por cuarta vez. Por cuarta vez con Irelia en contra de Orn. A manos de Kurama, el chinguita estará con Jarvan en contra de Skarner. A manos de Kidmon Lee. Murillo con Leblanc. Raizuke con Cassiopeia será su rival directo. En la parte de los tiradores estará Ortiz con Lucian. Draven estará en manos de Ibestia. Y Face como soporte peleando contra Braun, que estará Ankor jugando con este campeón. Correcto. Otra alineación interesante por parte de Loto. Loto que hasta el momento va a 2-1 en el global. Recordemos que si gana esto Loto, pues clasifica a la gran semifinal en contra de Wild Jaguars. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, pues, Chiarvan también tiene sus oportunidades. Claro. Debería aprovechar esto sí o sí. Y es la partida final, ¿no? Porque en caso de perder esto, pues, se acaban las posibilidades. Y nos vemos a esta cláusula. Exactamente, Charlie. Preparado estoy porque se viene la partida. Es que esta partida es decisiva, Charlie. O sea, esta partida, sí, esto sí, literal. Literal es el barbecue. Si gana, si gana Loto ya, apá y vámonos. Pero si gana, Chi, nos vamos a lo que verdaderamente nos importa. Y recuerde que, aparte de eso, la final de nosotros también va a ser al mejor de 5. Así que podríamos llegar a tener 5 excelentes partidas. Pero no, perdamos más el tiempo aquí. Vámonos ya directamente a la grieta del invocador. Ya mismo. Ahí está. Así es, desde el corquicóptero, precisamente, revisando las paranómicas. De Runaterra, Valorant, Valorant vs. Chibi. Ahí está. De maravilla. Presentación de 5 puntas por el momento. Bastante normal. Uy, cuidado, Murillo. Con el, ahí con la cachotada, ¿no? ¿Qué te pasa? Exactamente, ¿qué pasa? Un saludo, amistos. Ahí está Lulu Cósmica con el mini Aurelion Sol. ¡Charlie! El sapo y el patito. Salieron los dos. ¿Cómo hace el sapo, Charlie? ¿Qué? El sapo, Charlie. El sapo. ¿Cómo hace el sapo? El sapo lo hace... Perdón, perdón. Hace... Preocúpese si algún día usted encuentra un sapo que le haga... O sea, yo correría, ¿no? Raleé, perdón. Esos sapos los hay en el Tolima, Charlie. Os asustan. Ojo, ojo. Pero mira, mira, ahí está Murillo bailando, haciendo el baile de la rosa negra. Exactamente. El bailecito, ¿no? El bailecito. El famoso baile de Leblanc. Y ahí está Raizu que poniendo sentinela vuelve y juega. Ambos sentinelas ahí. Vamos a ver quién va a ganar el escurrizo de la línea superior. Y mira, Santi, como siempre... Míralo, míralo ahí, haciendo sus jugarretas de Santi. Jugando como todo un campeón con esta Irelia. Yo creo que ya se ha puesto como cuatro skins diferentes. Ya lo hemos visto. Cambia más de ropa que nosotros, la verdad. Pero bueno, ahí está. Yo creo que podría ser un buen mashup. Kurama a lo mejor podría aguantarle. Tiene la forja. Tiene la facilidad de comprar. Y ya se nota, ¿no? La presión por parte del equipo de China en línea inferior. Primera vez que vemos, por cierto, a Hit On Lee con este Skarner. Quiero ver qué tanto utilidad le saca el tema de las cicatrices. Que, por cierto, es un punto al cual se va a enfocar chinguita precisamente. Y ahí va. Vuelve la burra al tri. Ahí está. Literal. Literalmente, Charlie. Vuelve y juega. Se acerca al aturdimiento. Buena combinación. Podríamos ver la primera sangre. Le sacan el destello que va a pasar. Cuidado. Doble destello. Primera sangre. Escapa. Impune este jugador. Y presiona en top. Y ya. Fin. Sin embargo, esto no se lo esperaba. No contaban con ni astucia. Porque llega Murillo a gankear la línea inferior a nivel 2. Le sacó ignición a Murillo. La botlane de Chi Army. También y bestia que, pues, le salió rentable. Porque precisamente no tiene esta ignición Murillo. Y puede ser un poco más agresivo Raizuke. Y contando con la ayuda de Hit On Lee. Y, por cierto, se cumple lo que dijimos en el cara a cara, ¿no? Que están campeando a Santi. Chinguita. Y, por cierto, y bestia gastó flash. Y, arroba, Jalen B. Ella no te ama, no te va a amar. Y Loto Gaming va a ganar hoy. Uy. Jalen, ¿qué pasa? Estás triste. Jalen últimamente ha estado muy tóxica. Sí, sí. Uy, Charlie. Por Dios. Mira, toxicidad. La que da Cassiopea, por favor. Tiene más toxicidad que el mismísimo chat de hierro, ¿no? De una partida de hierro. Pero, bueno, mire, logra sobrevivir esta face. Esta partida ya la ve un poco más movida, Charlie. Como los movimientos reguetoneros que nos vamos a mandar al final de la transmisión. Así que si usted quiere verlo, pues quédese hasta el final. Charlie, aquí lo tenemos. Oh, Raizuke se está haciendo la de tierra caliente, ¿no? Que cuando se ríe, se le ven los dientes. Ahí está, mire. ¡Ah! Ahí está. Excelente. Ejecución. No se lo esperaba, ¿no? Face perdió mucho tiempo ahí. Correcto. Sí, Kurama. Bueno, ahí está. Bueno, Kurama ya es historia. Es historia, pero, bueno, vuelve a reparecer. No pasa absolutamente nada. Tiene, pues, por el momento esa pequeña oleada que le puede dar esa ventaja. 14 subitos en contra de 11 de Murillo. Pero Murillo, pues, se va a reivindicar tranquilamente. Esperando a que pueda presionar. Los pushando tranquilamente. Manteniendo ese push tan tranquilo. Con el central. Y por ahora, quiero ver más acción de chinguita con ese Jarvan. Un Jarvan que puede ser decisivo. Un Jarvan que puede ganar la diferencia. Y mira, Hidmoni haciendo la típica emboscada con la línea empujada, ¿no? Hidmoni siempre casi que llega con la línea empujada. Un poco difícil, ¿no? Ahí se va. Hidmoni es muy bueno haciendo eso. O sea, como que está ahí un rato, pero hemos visto que no tiene muchas emboscadas buenas o efectivas. Tal vez, o sea, no directamente malas, sino poco efectivas. Murillo debería rotar. Lo veo muy concentrado en tratar de quitarle presión a la línea inferior. Porque es que con este Draven, este Brown, se nota bastante. Y mira, otra vez Santi estompeando el farmeo. 20 minions de diferencia ya tan temprano del juego. Hasta este momento tenía 11. Y es así. Santi tranquilo, farmea. Llega con la trinidad. Y ya cuando lo ves en las peleas de equipo, acaba con todo. Bueno, también es cierto que Santi está presionando la línea superior porque también sabe que Chinguita está en el sector, ¿no? Claro, porque a eso está jugando el equipo de Loto. Básicamente. Pero hay que ser sinceros, ¿no? En las demás partidas no se da tanta incidencia en Chinguita en la carrera superior. Ahora en esta tan decisiva creo que sí se está viendo mucho más ese factor Chinguita en contra precisamente de Kurama. Y que Hitmonlee pues se encontró incluso en los rocosos a Chinguita. Lo están señalando, pero pues, bueno, trata de sacarle un poco más de provecho. Pero le saca una ventaja importante en los campamentos. 16-26. Exacto. Para Chinguita y Hitmonlee. Sí, sí. Eso se nota bastante. Ahí está Feis silenciando a Anchor. Denegándole que utilice su kit de habilidades transformándolo en un pequeño esbirro cósmico. Se me gusta mucho el Aurelion Solcito. Muy bien bonito, la verdad. Míralo, es un hermoso. Aurelion Solcito es un cameo, es un mejor cameo como el de Stan Lee. No, no, los cameos de Stan Lee son buenos. El intento de ingreso con ese estandarte demasiado que al final termina en absolutamente nada. Me gustaría ver cuántas cargas tiene Draven ya de su pasiva. Sería interesante saberlo. Tenía, por cierto, tenía visión chinguita de Hitmonlee en ese arbusto que queda cercano a Rai Suke. Lo pingueaban, de hecho, a Hitmonlee para saber dónde está la rotación. 11 nomás, o no cambian. Me parece que no están cambiando. No, no cambian, ahí es un bug. Sí, 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 se nota. Toca esperar un poco más adelante. Naturalmente debería tener, ¿qué? Unas 20, 30. No, no, como que si solo tiene 11. No sé. No sé. No lo sé. Es cuestión. Pero bueno, ahí está Santi jugando. Utiliza la habilidad definitiva. Se podría venir un asesinato extra para este jugador. Le baja la vida a Skarner. Este es Skarner. Que se ve castigado y una emboscada que no sale muy bien. No tiene la habilidad definitiva, ¿no? Utilizó Depredador, Charlie, para llegar. Correcto, le gasta muy bien esa oportunidad que tiene Hitmonlee, ese recurso importante para poder gankear. Pero pasa un momento pues Santi muy tranquilo, muy relajado en su línea superior. No pasa absolutamente nada de Jay Bestia, que hasta el momento pues bastante atrás. Está cumpliendo la función Lulu en este caso, en la línea. Hostigar constantemente ese carril inferior para que no pueda formar tranquilamente. ¿Qué estás haciendo, Kurama? Estás forjando objetos mientras te pegan en la cabeza. No, ahí está. No le importa absolutamente nada. Él golpea como debe ser. Sabe que no tiene habilidad definitiva. Se está acercando Hitmon. Cuidado. Llamado, Dios de la forja. Viene el Depredador rápidamente. Se acerca Hitmon. No tiene habilidad definitiva. Se mete en el arbusto. Vamos a ver si logra hacer algo. Buen aturdimiento. Los stunea a los dos. Se puede llevar a un asesinato doble fácilmente. Se está acercando el chinguita. Esto debería ser un countergang de maravilla. ¿Qué está haciendo Santi? Salta aquí, salta allá. Salta aquí, salta allá. Buen destello. Asesinato para él. No va a lograr escaparse. Hitmon muere. No había nivel 6. ¿Por qué ganqué a Hitmon Lee sin el empalar? Exactamente. No le gusta empalar a los enemigos como Vlad Thames. Como el legendario de Arácula. De Rumania. El empalador. Hombre, si él podía empalar a todos. ¿Por qué tú no, Hitmon? Por favor. Muy importante también. Es que sin la habilidad definitiva es que hará en el cara. Arrójalo el coach. Viendo la última partida de la serie. Aquí acaba la participación de Chi. Doritos Heatwave. Miene picante. Jami Main Carreo. ¿Qué? A ver, a ver. Jami Main Carreos. Main Carreos. Ahí está. Main Carreos. Creo que es Main Carreos, ¿no? Sí, sí. Main Carreos suena como una playa, un hotel. Como Ricardo Milos. No sé por qué me suena a Ricardo Milos. Una marca de jamones. Jami Main Carreos. Ok. Adquiera los nuevos jamones Jami Main Carreos. Disfrute de una buena cena con Jami Main Carreos. Bueno. Ahí está. Qué extraño. Sí, sí le faltó una R. A lo mejor el Twitter le dijo, ¿no? No carácter. Sin R. Exacto. Pero bueno, Charlie va a empezar por Sanguinaria. Creo. Creo. Estoy completamente seguro que el Drey V va a empezar con Sanguinaria. Y Bestia no la tiene tan bien como en la primera partida. En la primera partida sí se armó Filo del Infinito. De primer objeto. Segundo objeto Sanguinaria. En esta ocasión se va a notar claramente que va a buscar una itemización un poco más tranquila. Y esto me suena a Daiveo. Podrían intentarlo. Sin embargo, Anchor no es nivel 6. Y se acaba de percatar del chinguita. Donde vean a Hitmonlee. Hombre, ¿qué vas a hacer Hitmon? Está esperando. No debería vaquear. No debería vaquear. Podría intentar hacer un countergang. Por la parte de atrás se destaca. Utilizar el depredador me parece. No. Y se acerca. ¡Ay! Hitmonlee trata de escapar. Utiliza el cataclismo sobre este. Está acercando R. Ortiz. ¡Adiós! Le van a decir a Hitmon. Ahí está. El alacrán. Se metió el alacrán a la casa. Hay que aplastarlo. Bastante perdido Hitmonlee en esta partida. Sobre todo. No tiene nada que hacer ahí. Y hoy ese destello que es este intercambio. Buena ignición. Vamos a ver qué sucede. Acaba de saltar la pasiva. No logra conectar. ¡Uno más! ¡Un poquito más! Ahí está. Murillo lo hace de maravilla. Leatres le dice y queda exterminado Rai Suke. Ahora está en blanco y negro. Y esto es luz verde para el dragón. Dragón de las nubes para los muchachos de Loto Gaming. Que está teniendo una partida muy interesante. Un early muy, muy positivo. Y un Hitmon que no aparece. Un Hitmon que no está dando resultados con ese escar. Debió haber baqueado. O sea, si iba a intentar este tipo de cosas, debió haber baqueado. Correcto. Fue un error bastante imprudente en contra del Loto. Claro, no tenías destello. Hay un Jarvan en el otro lado. Un Alulo. ¿Cómo te vas a escapar, Hitmon? No podías hacer eso. Y hubiera robado las rocas. Sí. Eso hubiera sido un poco más rentable. Porque es cero y cuando sucedió esto en el carril inferior, sucedió también lo mismo en el carril superior. Cuando todavía van a quedar sin definitiva. O sea, una, la entiendo. Dos. Bueno, las acepto. Pero tres ya, en serio, Hitmon, por favor. Vamos a ver que no ocurra una tercera vez que Hitmon se concentre y focus, focus en el juego. O si no, va a tener problemas. Spawn terminado para Draven. Yo creo que no le falta mucho tampoco para la hoja del rey de Lucian. Vamos a ver. Debería terminarse la caciquilla. Ahí está. Efectivamente, Lucian termina la hoja. Utiliza la venida definitiva. Cuidado porque la torre le puede pegar a Santi. Que vas a intentar. Empieza a saltar. Y mira. Santi haciendo lo mismo de siempre. Ahí está Ortiz. Que ya tiene, bueno, su hoja del rey arruinado. Muy importante también, como te venía comentando. Yo creo que ya con ese vaqueo la conseguía fácilmente. Primero consiguió el Sable de Aguas Turbias de manera muy rápida. Y ya ahorita con una intimidación un poco más fuerte, ¿no? Pero Draven tiene que generar esa sanguinaria lo más pronto posible. El problema es que ha generado cargas, pero no ha matado. Entonces no tiene manera de canjearlas. Correcto. Y ese es uno de los factores que tiene que tratar de asegurar este equipo. Sobre todo por, como se ha estado viendo hasta el momento en el mapa. Que ha tenido una muy buena iniciativa chinguita. Mantener el control de la visión. Cuidado una vez más. Ahí está Raizu que logra conectar muy bien la habilidad definitiva. Tiene el mismo encima. Vamos a ver que intenta. Le bajan demasiado la vida. El chinguita con un ataque básico. Lo elimina. Van a empezar a castigar las placas. Mientras tanto la línea superior está peleando con arma contra Santi. Santi que empieza. Los minos son de apoyo. Claro que sí. Pero son de apoyo para que ellos salte, 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 salte. El salte y salte. Se van a llevar rápidamente al asesinato. Buen destello. Vamos a ver si llega. ¡Laaaa! No. Lastimosamente el cabrito. Termina muerto. Santi lo elimina. El chinguita acaba con... Perdón. Hitmon. Le acaba con la vida de chinguita. Me imagino que habrá sucedido con empalar bajo torre. Y se acaba. Así es. Otra vez vas a otra iniciación fallida por parte de Chiarme. Loto hasta el momento manteniendo muy bien su dominio. Control absoluto. Ortiz. Ojo con eso. Ojo con eso. No logra conectar la fisura glacial. Perdón. Me equivoco. Sí la logró conectar. Ahí está. Divide. El mapa. Pero Face no pudo salir. Bueno, sí pudo salir de esta iniciativa. Pero IBS no pudo eliminarlos a ellos. Aquí tenemos la repetición de lo que sucedió. De lo que sucedió con precisamente chinguita. E impalar precisamente con Hitmonlee. Tenía el aturdimiento junto con ese castigo. Y la torreta hacía el resto. Aparte de esta situación, pues bueno, Murillo ganando un poco más de presión en esa línea. Eso sucedía mientras veíamos el Kurama Santi, ¿no? En donde Santi pues salió bastante bien en ese tratamiento. Hoy siguen el pato y el sapo ahí. No lo puedo creer. Están expectando. Ellos quieren asistir. Deberíamos invitarlos. ¿A dónde? A la final. A la final de la Golden. Pero va a llegar el final de Ortiz. Muy buen destello. El destello es chinguita increíble. Justísimo tiempo. Anchor tiene los segundos contados. Uno, dos, tres. Ya. Acaban con la vida del soporte de Chi. Y el revestimiento de las torretas caerá pronto. Así que es momento de empujar la línea y tratar de conseguir la mayor cantidad de placas. Hasta este momento. Dos a uno va la serie. Lotto tiene dos pies adentro de la semifinal. De la final aún no. Tiene que enfrentarse contra los jaguares. Muy buena conexión de cadenas de Eterias por parte de Murillo. Y hasta el momento presión constante para Lotto. Contra las cuerdas Chivarmi se acaban las posibilidades. Se cabe el oxígeno para que pueda mantenerse en la Golden League. Y en este punto hay que tener en cuenta también ese enfrentamiento tan incisivo que se ha mantenido en el carril central. En las demás partidas ha dominado. Bueno, ha sido mucho más parejo. Pero ahora sí se nota el dominio. Se nota ese 4.1 versus 2.2. Claro, el KDA, el daño por el equipo. El daño por minuto. Pero bueno, Charly. Aquí tenemos Heraldo de la Grieta. Cuidado porque parece que quieren emboscar. ¿Qué? Raizuque, por favor. ¿A dónde estás mirando? ¿A dónde estás mirando? Bueno, una habilidad definitiva que pensó por un momento. Dijo, vas a atacarme. No, al final solo se vio como un fail. La mayoría de jugadores les pasa esto porque tratan de predecir. Pues predecir es 50-50. Casio no erre. En resumen. Exacto. Ya después vemos el chat. Casio no erre. Pero bueno, Hidmon muere a lo mejor. Torreta abajo en la línea central. Muy buen Heraldo de la Grieta. Como siempre. Oye, creo que todos los Heraldos de esta serie han sido antes de placas. Me parece que el de la tercera partida no. Sin embargo, logran tumbar la primera torreta de la partida. Es para el equipo de Loto. Me gustaría también saber cuál será la ventaja que tenía hasta el momento Loto en cuanto al oro. Porque fíjate que hasta el momento ha sido una presión muy constante en el carril inferior. Sobre todo, hay que tener muchas circunstancias sobre esa presión de oleadas que han mantenido hasta el momento los muchachos de Loto Gaming. Sobre todo Ortiz que ha mantenido tanta esa constancia. Ey Bestia que hasta el momento no ha sacado tantos recursos de esto. Fíjate que ha estado muy atrás en la partida. Y lo justifico porque tiene a Face delante en un alumno. Totalmente, Charlicín. Totalmente. Pero bueno, 8-2 la partida. La línea inferior que empiezan a verse y viene... Ah, no viene nadie. Ahí está Charlie. Viene Raizuki a morir. No tiene R. Lastimosamente. Cassiopeia. No, R. Acaban con la vida de Cassiopeia fácilmente. Loto Gaming ya tiene la partida en sus manos. Ya tiene un paso dentro de esta semifinal. Se quiere enfrentar al Jaguar. Si consigue ganarle al Jaguar tendría que esperar a ver quién gana. Va a Ultomat Lions. Así que muy atento. Le recordamos que ese enfrentamiento se va a ver en la gran final. Y aquí lo tienes tú, Charlie. Bueno, hablando del Estereo Picnic. Que ya hemos hablado del Gaming Battle de Dorito. ¿Qué banda quieres ver en el Estereo? ¿Cuál es la que más esperas? ¿Todas estas? Hay varias. Matan a Scanner, claramente. Podemos ir hablando. Ahí está, adiós Scanner. Esto ya que es casi Stomp. Yo creo que Chi debe estar enojado. A lo mejor lo anime conmigo. Mira ya. Viene la batalla. ¿Se percatan de Stomp? Bueno. Te estaba preguntando. ¿Qué bandas? Bueno, sinceramente, Kendrick Lamar. O sea, bueno, no es un ando, es un rapero. Kendrick Lamar es el que más quiero ver, sinceramente, porque es un artista de gran envergadura. Que rara vez no hemos visto. Y que, bueno, es la primera vez que está en Colombia. Pues, para mí, va a ser muy importante. Ahí está, adiós. Goodbye. Goodbye, my lover. Ni siquiera se ve el cadáver, ¿no? Se desmoronó. Es como Spider-Man, ¿no? Infinity War. Thanos. El chasquillo de Thanos se llevó a la Cassiopeia. Pero bueno, Charlie, hablando de ver a Kendrick Lamar. Si usted quiere ver a Kendrick Lamar, consiga 21 paquetes de oritos. No tienen que ser hit, wey. Pueden ser cualquier tipo de paquetes. Y infórmele a su dúo, pareja, tío, primo o cualquier acompañante que quiera que esté en el Estéreo Picnic, viendo no solo Kendrick Lamar, Arctic Monkeys, por ejemplo. Sí, hay muchos, exactamente. Pedrina, por ejemplo. O también... Cuco, Interpol, hay bastantes. ¿Cómo se llama? Diesto también está. Grupo Nietzsche. Disclosure. Este man. Bueno. No te matas a mi Facebook, ¿no? Cuco también va a estar. Sí, sí. Hay bastantes, hay bastantes artistas para... La verdad, el equipo de Chiaun puede ganar a la larga, o sea. Tienen la oportunidad en ese momento y lo que tienen es un enfrentamiento, lo que te digo. Ahí está la presencia del Draven. Teleportación de color azul si quieren llevar el asesinato. Claro que lo van a conseguir, el aturdimiento no conecta el chinguitazo. Acerca, quiere llevarse la vida de Anchor. Buen cataclismo. Manécaré bestia. Ahí está la vida definitiva, muy buena por parte de Draven. Sin embargo, parece que tiene los 10 contados. Adiós. Torreta para ellos. Y Loto Gaming que está tratando de asegurar esta partida. Dos a uno. Por fin se acaba esto. Tres torretas. Cero Chiarmi. Se desaparece. Desaparece Pelican. No me quiero ir, señor Steve. No me quiero ir, Charlie. Adiós. Ahí está. Giz empieza a desaparecer. Anchor. No me quiero ir, señor. Como tú lo dices. Va a desaparecer y va a desaparecer Hitmon en este momento. Lo van a buscar. Y la torreta azul destruida. Sin embargo, se acerca el cabrito. Viene a toda velocidad. Logra conectar. Muy buena. Increíble. Vamos a ver qué van a intentar hacer en este momento. Utiliza Santi la Hidra. Bueno, en este caso es la Tiamat. Cuidado porque Murguillo está en la parte de atrás. Vamos a ver qué intentan. El chiquita tiene la vía baja. Esto es un enfrentamiento 4 contra 4. Utiliza el destello. Buena conexión. Aturrimiento. Rápidamente viene por la parte de atrás. Debería llevarse el primer asesino. Se ha tocado con la vía de Rezuque. Que va a continuar, compañero. Kurama tiene problemas. Recibe demasiadas balas encima en este momento. Murguillo no tiene problemas. Uno tiene que utilizar esa distorsión. Sin embargo, ojo. Para atrás. Para atrás. Se está acercando. Se puede llevar. Ahí está el arte del engaño. Y depredador. Ojo. Ojo con ese depredador, Charlie. Y como tú lo dices. Chi está teniendo una muy mala partida. Aún pueden remontar. El factor Chi es importante. Vamos a ver qué pasa. Minuto 19 de la partida. 14 a 3. Si revivieron a Krillin. Chi puede ganar. No es posible. No es posible. No es posible. Aunque cuidado. Que un básico. Oh. Que venía la habilidad definitiva. Ya lo tenía bastante craneo. Se está acercando el chinguita. Los está esperando. Estandarte Madiano. Golpe de dragón. Para pegarle al señor y bestia. Que tiene los segundos contados. Y van a acabar también con la vía de Anchor. Por visito la habilidad definitiva de Lulu. Que hace que tenga más vida Murillo. Muy bonita animación, por cierto. Y 16 a 3. Va a esta partida. Minuto 20. Parece que pueden cerrar. Quieren cerrar el juego rápido. Presiona la... Ahí está. Mira el daño. Por favor. Cataclismo. Adiós. Sopa de Cassiopeia. Para disfrutar. Para todos. A comer culebra. Que les guste. Esta impecable sopa. ¿Tú has probado la culebra? ¿Alguna? ¿Casualidad? Yo ya vi una acá en Bogotá. ¿Una culebra? Impresionante. Sí, hay. Hay. Sí, hay. A veces. En la calera alguna vez vi una. ¿Te han miedo, Charlie, las serpientes? Horrible. ¿En serio no te gustan las serpientes? ¿No te gustan los reptiles? No me gusta la impresión. Ok, ok. Interesante. Miedo a las arañas me dan miedo. ¿En serio? ¿En miedo a las arañas? Sí. Charlie, gracias por el dato. No. Je, je, je. Pero bueno. Empieza el Baron National. Al minuto 20. 21, perdón. Va a ser un early Baron bastante fácil. No hay control de visión. Es que el equipo de Chino tiene en ese momento alguna manera de poner visión profunda. Porque los van a castigar de todas formas. 2-7 va Raizuke en ese momento. 0-3-0. Va y bestia. 0-3-1. Braun está haciendo un aplastamiento pero. Correcto, ¿no? Y es un minuto 21 en la partida en donde no aparece Chico. Yo creo que ya es una presión de objetivos. Está muy atrás. El chinguita está a 7-1-7, Charlie, la verdad. Está teniendo muy bien. Murillo está jugando tranquilísimo, la verdad, con esa LeBlanc. Podría entrar contra los cuatro y casi que sobrevivir. Sin embargo, arriesgarse. Podría hacer morirse donde lleguen a conectar. Mira, 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 ahí está. Ahí está. Haciendo daño como se debe. No logra conectar la cadena Eteria. Y, bueno, a fin de cuentas, ¿qué podría hacer Chi para ganar, Charlie? ¿Esperar el late de la Cassiopeia del Draven? En este punto, y viendo cómo está jugando Lotto, tiene que esperar un error de Lotto. Aguantar, pero aguantar demasiado, tendría que aguantar mucho. O sea, para mí, siendo honestos, en este punto es esperar un error del rival y castigarlo. Pero, tal vez, por lo general, Murillo suele ser demasiado Reinhardt. Con selecciones como, por ejemplo, la LeBlanc, con la mímica, pues, se pone demasiado al frente. Mira, ahí está. No le tiene miedo en lo absoluto a la vida que le baja a Kurama. Si aquí la lograras controlar, aquí sería, por ejemplo, un error de Murillo. Si pudieras castigar el tipo de enfrentamientos que se van tan de uno versus cuatro, por ejemplo, para tratar de asesinar, cuando pueden castigar eso, puede que se quede ventaja de esto Chi, pero lo veo muy complicado. Y del libro el 1-3-1 de Lotto, el legendario 1-3-1 de Lotto. La torreta de la línea superior está destruida en ese momento. Empiezan los cimientos, la esperanza de Chi. Y ya no va a poder cantar. Y parece que hay Anko arrodillado. Bueno, realmente, sí pueden cantar, porque en este caso, pues, de ser eliminados, tienen ese tipo para la cruzura. Exactamente, sí, sí, sí. Llamado al Dios de la Forja se van a acercar sobre la chinguita. Seguramente se viene el empalar. Vamos a ver qué sucede. ¿Logran empalarlo? Parece que no todavía. ¿Qué está haciendo en este momento? Muy buena habilidad definitiva por parte de Santi. Se van a acercar. Cataclismo, querido, no sale con el destello. Usted debería terminarse en este momento. Ya no van a tener rimas como lo van a tener rimas, porque ya no lo van a cantar. Lo está cantando Santi. Santi está inspirado de A of the Tiger, donde se lleva un asesinato doble, buen asesinato triple. Y ahí está. No hay rima que lo detenga ni nada más para Chi. Inhibidor para Lotto y puede ser incluso el punto. Y la partida para Lotto Gaming es un 3 a 1. Anko abandona la partida. Quieren estar en la semifinal, quieren estar contra Wild Jaguars y disfrutarse todo por el todo para estar en el Hall 74. El 13 de abril, Steve. Quieren esa final, quieren esa semifinal en contra de Wild Jaguars. Todos están completamente clasificados. Y es victoria para Lotto Gaming. 3 a 1 en la serie al mejor de 5. Ahí está Cabe Dapeguchi celebrando. Ahí está el himno de la URSS, deberían ponerlo. Pero bueno, ahí está. La gran victoria de Lotto Gaming, Charly. Por favor, con Trump, pon el himno de la URSS. En la victoria de Lotto Gaming. Y pues aquí Cabe, gran exponente de este estado ya extinto. Ahí está, ¿no? Él está, el estado extinto, Charly, efectivamente. Y bueno, Lotto que lo hizo de maravilla. Yachis se esforzó mucho en la primera partida. Pero siento que cometió muchos errores en la segunda y en la tercera. Y yo creo que ya se sentían muy contra las cuerdas. Sí, yo creo que el planteamiento del juego de darlo todo por el todo con ese Draven no funcionó. Es decir, lo dejaron muy lejos. Aparte que para mí el factor principal de derrota fue Hitmonlee. Hitmonlee para mí no tuvo esa repercusión. Creo que el plan con el escenario no funcionó. Gankeaba sin nivel 6 a ese carril superior. Lo cual lo castigó perfectamente. Y para mí fue un trámite de Lotto Gaming que aplastó en ciertas líneas. Carly Central fue muy dominante. Sí, en este toque con ayuda de chinguita que estuvo muy atento en esta partida. Realmente es que no apareció. Por ahora vamos a repasar la jugada destacada de esta última partida. Una partida de trámite para Lotto que fue bastante decisiva. Precisamente hemos hablado de que Lotto es muy dependiente de este 1-3-1. Yo quiero saber también cómo se va a depender. Tiene el empalar. Tiene el empalar precisamente. Quiero saber cómo pueden desempeñar esto contra equipos como All Jaguars. Porque creo que contra estos equipos no puede ser tan fácil. En este punto, fíjate cómo denigaban también a Hitmonlee que una vez más lo casan. Decimos otra vez consistentemente que fue un punto que no funcionó este Skarner. El cataclismo junto con ese Noca. Traía también a este Santi que entraba muy confiado con Lillia. Ya cuando tienes este brillo y tienes esa pasiva. Estaba constantemente con esa pasiva. El aturdimiento perfecto con el triple. Y la ignición de Murillo para llevarse al carro superior a Kurama. Kurama que lo vemos con este tanque. Raramente lo vemos con un Norm. De hecho, por primera vez que lo vemos con un Norm. Pero no funcionó. Sin embargo, a pesar de esta partida. Está precisamente el MVP que es chinguita. 7-1-12. Con el MVP 19. 19. El día 19 del 2019, Charly. Merecido. Chinguita, Charly. Hombre, por favor. Merecido, muy merecido. De hecho, bastante consistente en carro superior. Carly central apoyando a Murillo. Denegando a Reizuke. Reizuke incluso en situaciones 1v1 no pudo hacerle el frente en contra de Murillo. Carly superior dominó constantemente también. En el enfrentamiento pues es Santi. A pesar de que pues sí, lo apoyó constantemente chinguita con esas invasiones. Pero más allá de eso, la realidad es que Lotto fue superior en esta serie. 3-1. Nos asustamos un poco al inicio. Se quedó por las predicciones. Ojo. Por las predicciones. Porque perdimos las predicciones. Ahora pues las ganamos. Sin embargo, pues fue un 3-1. Estaba dentro de los planes incluso. Por lo menos en el mío pensaba un 3-1, 3-0. Creo que va a ser lo indicado para esta fase de play. Y bueno, ahí está, ¿no? Esa fase de play-offs que estuvo interesante. El día de ayer, el día de hoy. Sí, termina con sorpresas. La victoria de Chi correspondiente a lo que sucedió en la fase regular. Incluso victoria de Bolt. Un Bolt que sorprendió. O sea, nos dejó a todos callados. También tampoco vamos a decir como que iba a ser extraño que pasara Bolt. Porque eran los play-offs más reñidos de esta semana. Sin embargo, ya tenemos a los cuatro clasificados. A los cuatro semifinalistas. ¿Cuál será el campeón de apertura para 2019, Steve? ¿Cuáles son tus apuestas? Mad Lions versus Bolt Esports. Dos felinos en las semifinales. Dos azules. Algo muy interesante es que a mí se me ha olvidado decirlo, pero la mitad de los equipos son animales y la otra mitad son como símbolos. Ahí está. Loto, la gran flor, la gran bóveda en contra de estos dos felinos. ¿Por quién iremos? Yo, la verdad, todavía no me decanto. Tengo que ir tras bambalinas a leer estadística. Yo creo que esto es... Bueno. ¡Dilo, dilo! Igual ya te vas a pintar cabello rosado. Sí, yo sé, pero bueno. Esto es algo inevitable. O sea, para mí la final va a ser Mad Lions versus Jaguars. No creo que veamos otra cosa diferente. Exactamente. Puede que Loto o Wal Jaguars sea un poco más reñido, pero sorpresa sería que Wal Jaguars no llegara a la final, siendo honestos. Sí. Pero bueno, vamos a ver la próxima fecha en pantalla. Ahí está. Mad Lions S. Colombia en contra de Bauer. Enfrentamiento al mejor de cinco. Lo tendremos el día lunes, como siempre, para que estén conectados, muy atentos con nosotros. Recuerden que esto es el lunes, precisamente. 7 p.m. Así es, 7 de la noche, como siempre. Los esperamos para ver este mejor de cinco el 25 de marzo. Muy atentos porque esta es la fecha de las semifinales. Vamos de chorro, de corrido, sin descanso, sin pausa, Steve. Exactamente. Para que estén muy preparados y atentos. Muy, muy preparados. Eso, por lo menos, de la primera semifinal. Les recordamos las redes sociales, arroba elvp. Síganos y utilicen el hashtag, viene el picante y hashtag golden por el vp. Que tuvimos muchos tweets, ¿no? Decían que hoy Chi iba a ganar, que si Chi gana, ella no te ama. Sí, es que, bueno, cuando tienes un primer playoff tan sorpresivo, pues esperas también lo mismo en el otro. En este caso, pues empezamos bien, en mi opinión. Empezamos con un Chi interesante, dando la sorpresa. Lástima lo del ánimo, Charly. Ella no te ama y te terminó. Es por eso que Loto ganó. Es algo tan sencillo como eso, ¿no? Wow. Estrena de poeta a poeta. Oh, my God. Pablo Coelho, soy yo. Oh, por Dios. Pero, bueno, nos pueden seguir en redes sociales, como arroba sueltioestiffy, a mi compañero Charly, como arroba y Charly, jeje, para que estén más en contacto con nosotros. Pero, bueno, Charly, qué interesante, la verdad. Yo creo que ya es hora de ir al final con unos doritos. Disfrutamos de su compañía. Disfrutamos de un triste, no me quiero ir, Pelican, no me quiero ir y vamos a disfrutar mucho cuando Anchor llegue a la final. Que, por cierto, usted no se puede perder eso, por favor. Así que vaya comprando su boleta en tuboleta.com. Cuando Anchor llegue y las campanas suenen, las rosas en la mano, y arrodillado mirará a Jami y le dirá, me ganaste. Pero, bueno, eso lo veremos este 13 de abril. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. Adiós. En los últimos años, miles han sentido este palpitar. De un país que sigue creciendo. De una comunidad en ascenso. De nuevos talentos cumpliendo sueños. Son el legado que estamos construyendo. Los latidos de todos seguirán siendo leyenda. Debería continuar en ese momento. Está peleando la cosa. Buen silencio. Silencio 4. Buena habilidad definitiva. Increíble. ¡Lo mató! ¡Lo mató! ¡Lo mató! Este 13 de abril, súmate a la historia con la Golden League. Nuevos Doritos Heat Wave es como tener un Baby Dragon. Al principio todo es diversión, pero luego las cosas se comienzan a poner picantes. Nuevos Doritos Heat Wave. Primero barbecue, después picante. Primero 2021 2021ation 완전 colombardal. Primero tę conents antiguic. Primero 2021 Primero 2021 Primeroimiento 2011 Primero 2021 Calimeño Primero 2021 Calimenio, calimenio, vamos a bailar, como un piragua, tírate, hombre, que no pasa nada, calimenio, calimenio, vamos a bailar, como un piragua, tírate, hombre, que no pasa nada, hay calimenio, baila con sabor, a todo el mundo, mírale, gusto, gusto, con su ritmo, a todo el mundo, mira tu atención, el baile calimenio, es la sensación, ganación. Hay calimenio, y vos como bailar, muevelo, como un piragua, así la boca.